Muy bien, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustav y Tevitor y hoy vas a aprender cómo poder configurar este wallpaper animado e interactivo como fondo de pantalla. También, cómo poder hacer en el caso de que tengas un segundo monitor y quieras colocar otro diferente. Y como último, cómo poder replicar este fondo de pantalla animado en tu teléfono celular. Estos aspectos son posibles gracias a la aplicación Libley Wallpaper que se descarga de forma gratuita en la Microsoft Store. Simplemente debes colocar Libley Wallpaper, ahí la tenemos, yo ya la tengo instalada, fíjense que tiene una puntuación de 4.4. Lo interesante de esta aplicación es que podemos seleccionar un fondo interactivo diferente entre la pantalla 1 y 2 en el caso de que tengamos dos monitores. Fíjense, voy a seleccionar como pantalla 2 y le voy a poner este mismo fondo de pantalla. Ahí está, fíjense, ahora me sigue el movimiento acá también en ambos monitores. Un efecto realmente increíble. Tenemos otros bastante innovadores como una tabla periódica, por ejemplo. Fíjense. Al hacer doble clic en algún elemento se amplían las características y también tenemos otro tipo de fondos interactivos como este, que fíjense cómo responde a medida que yo muevo el mouse. Si los fondos de pantalla que vienen de predeterminado te parecen sumamente pocos, podés ingresar a la página de MyLibleyWallpaper.com y así podrás seleccionar entre miles de wallpapers gratuitos. Bien, una vez que estamos en la página, supongamos que nos gustó este wallpaper de Naruto. Hacemos clic y aquí podemos ver la vista previa de cómo se verá colocado en nuestro escritorio. Más abajo tenemos la opción de descargarlo para la versión de escritorio o para descargarlo en nuestro móvil. Vamos a realizar las dos cosas y vamos a ver cómo queda. Hacemos clic en descargar. Una vez descargado, volvemos a la aplicación LiblyWallpaper y nos vamos a agregar fondo de pantalla. Aquí simplemente vamos a buscar el lugar donde hayamos descargado nuestro fondo de pantalla. Le damos a abrir. Le podemos cambiar el nombre si queremos. Y si no, listo. Le damos en OK. Esperemos unos segundos y así se descargó. Muy bien, ya está instalado en el fondo de escritorio, pero no lo tenemos en nuestro teléfono. Para hacerlo simplemente debemos ingresar a Play Store. Y buscar la aplicación Video Light Wallpaper. Aquí está, fíjense, ya lo tengo instalado. Le damos a abrir. Una vez que tengamos abierto la aplicación, fíjense que nos muestra el último fondo de pantalla que colocamos. Pero no tenemos todavía el de Naruto. Para eso debemos ingresar a la página MyLightWallpaper.com en la versión móvil. Y simplemente debemos buscar el wallpaper de Naruto. Muy bien, aquí está. Ahora solamente la vamos a descargar para la versión del móvil tocando en descargar. Aquí tenemos el fondo de pantalla. Ahora nos vamos a la aplicación. Vamos a Change Video. Buscamos el nombre. En este caso era Móvil Minato. Y le damos clic en este ícono. Luego en Definir como fondo de pantalla. En este caso solamente de inicio. Y listo. Tenemos configurado el mismo fondo de pantalla en nuestro escritorio de la PC. Y en nuestro teléfono celular. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario. Y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!